Me lo impide la arboleda No puedo pasar el ebro Si no me alarga la mano Si no me alarga la mano ese atrapalero Quisiera volverme piedra Y enredarme en su cintura Aliviar esa tortura Que el de esa vía nueva irrumpa en su corazón Cara de poca ventana Asomate a esa vergüenza Y dame un poco de sed Ay, que me estoy muriendo de agua Tantas lágrimas me cuesta La pena que me estás dando Que me estoy muriendo de agua Y tú te sigues mustiando Quisiera volverme piedra Y enredarme en su cintura Aliviar esa tortura Que la sabía nueva irrumpa en su corazón Cara de poca ventana Asomate a esa vergüenza Quisiera volverme piedra Y dame un poco de sed Ay, que me estoy muriendo de agua Tantas lágrimas me cuesta La pena que me estás dando Que me estoy muriendo de agua Y tú te sigues mustiando Tantas lágrimas me cuesta La pena que me estás dando Que quiero volverme piedra Para que mi sabía inunde a tu corazón Quisiera volverme piedra Y hacer que mi sabía inunde a tu corazón Enredarme en tu cintura Quisiera volverme piedra Y enredarme en tu cintura Que la sabía nueva irrumpa en tu corazón Quisiera volverme piedra Y enredarme en tu cintura Quisiera volverme piedra Y dejar de sabía tu corazón Cara de poca ventana Asomate a esa vergüenza Y dame un poco de sed Ay, que me estoy muriendo de agua Tantas lágrimas me cuesta La pena que me estás dando Que me estoy muriendo de agua Y tú te sigues mustiando Que me estoy muriendo de agua Que me estoy muriendo de agua Y tú te sigues mustiando Y tú te sigues mustiando